Hola que tal amigos y bienvenidos nuevamente a su canal, Mario les saluda en esta oportunidad y miren hoy les traigo unas declaraciones super interesantes de David Dóniga, el técnico de la selecta, quien hará su debut este viernes en el esperadísimo partido entre la selecta y el inter de Miami de Lionel Messi, hay una entrevista muy recomendable que le hizo el gráfico al nuevo seleccionador salvadoreño, yo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo y a continuación pasamos a escuchar lo que he dicho porque hace un recuento de las veces en que este entrenador se enfrentó ya a Lionel Messi en su paso por el fútbol español y las conclusiones que ha podido sacar de estos enfrentamientos, de cara obviamente a este gran partido que es el viernes a las 7 de la noche en el Cuscatlán así que vamos a las declaraciones y luego volvemos con la reflexión Yo me he enfrentado al Barcelona de Messi, Suárez, Neymar, Busquets, Alba cuatro veces en España con el Betis y con el Deportivo de la Coruña y en dos empatamos en el Camp Nou, en una empatamos en casa en el Benito Villamarín contra el Betis y nos ganaron una en Coruña y no se me pasa por la cabeza eso, estamos hablando de fútbol profesional, yo encaro el partido y para mí los importantes son los míos, eso es lo primero y después los otros lo que son para mí es una referencia para saber dónde les puedo hacer daño, dónde puedo sacar partido, conocer al enemigo para poder derrotarlo y eso es lo que estoy haciendo desde hoy ya después de dejar ya la convocatoria de ayer empezamos a ver partidos del Inter y como conozco bien ese Barcelona, como conozco bien ese 4-3-3 que habitualmente utiliza el Tata que es muy Barça de la época de la Messi y hoy ya estoy en el modo cómo vamos a hacerle daño a este equipo y un fútbolista profesional de la talla de los que tenemos e incluso a los jóvenes que tienen menos experiencias internacionales pero tienen calidad y tienen ilusión cuando vean que su entrenador está hablando de fútbol para ganarle a un equipo que tiene esa gente se van a dar cuenta de que los importantes somos nosotros y de que la clave está en trabajar en relación a lo que vamos a marcar para poder hacerle daño porque lo importante es ese partido es que ellos destaquen, pero no por ser Messi o por Busquets, sino porque están defendiendo su selección, porque se están jugando a volver a la selección nacional, pues está representando a su país. Hay mil condicionantes antes de un partido contra un jugador de la talla de Leo. El que esté despistado, esté pensando en eso, seguramente no creo que le salga un buen partido. Y no están mis planes, que nadie esté despistado. Bueno, escuchamos ahí al profesor David Dóniga. Realmente aquí ha sido una carrera de bastantes giros la de profesor Dóniga como asistente técnico. Recordemos que eso le llevó a estar incluso en primera división española. Aquí estamos viendo toda su trayectoria como míster. Y de verdad que este es un desafío diferente, porque si bien es cierto, ya Messi no está en su mejor nivel, ya no está en su prime, como dicen. Siempre hay una necesidad de pensar en este jugador diferencial para evitar que haga lo suyo, que frote la lámpara y que salgan las genialidades que puedan destrozar a la selecta. Pero también es cierto que tiene que pensar, y como bien lo dice el profesor, en un dispositivo que atienda a los demás jugadores. No porque el Inter de Miami es más que Messi, también está un Busquetsu, un Alba, un Luis Suárez que a pesar de sus problemas de rodilla y de que ya no es el mismo físicamente, tiene un gran potencial goleador y un gran olfato. Por otro lado, ese también es un tema muy llamativo. El tema de que Luis Suárez se va a enfrentar a la selecta en la misma cancha en la que su hermano, Paolo, ganó tantos campeonatos con Isidro Metapan. Ha sido uno de los jugadores más exitosos de la década pasada y va a ser una curiosidad que Suárez marque un gol en la misma cancha que también lo habrá hecho su hermano, Paolo. Paolo que por cierto en su momento estuvo cerca de vestir la selección salvadoreña, no sé si se acuerdan. Se habló de su nacionalización cuando estaba en Metapan, ahora ya ha retirado, pues es una anécdota más de su historia, pero miren cómo es el fútbol y cómo es la vida. Dos hermanos unidos por un país que no es el suyo, El Salvador. Finalmente, finalmente les invito a pasar por los canales de Chiringuito de la Selecta, Culebrita Macheteada, El Salvador Directo, Imperio Fútbol, que es un canal nuevo que se está lanzando de la mano de Cristian Ballesteros, porque esta semana estamos haciendo cobertura total de la llegada de Inter de Miami a El Salvador. Así que quédense en sintonía de estas emisiones y no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el material. No olviden también que leo sus opiniones, de ahí sacamos buenos temas y buena reflexión para estos contenidos. Nos encontramos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video